Música Me encuentro en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, fundado en octubre de 1975. Acompáñenme en este recorrido para ver algunas de las 4000 obras de artistas nacionales. Música El museo tiene alrededor de 10 exposiciones, entre nacionales y extranjeras durante el año, aparte de talleres y conferencias para todo público. El ingreso al museo es de 5 quetzales por persona nacional, 50 quetzales por persona extranjera. El museo tiene aproximadamente 4000 obras, entre pintura, escultura, grabado, fotografía, arte contemporáneo, caricatura y partituras. Tenemos varias obras de rey en recinos, una de ellas es el pintor de los nueve estorbos. Música Recuerde que la exposición del mes es Arte en Mayo, de la Fundación Rosas Botrán, con más de 147 obras de 50 artistas nacionales y extranjeros. La exposición terminará el 29 de mayo. Por una a Guatemala en paz, Slim El Garejo.